¡Gordon! ¡La cena está lista! ¿Gordon? Oh, no. Parece que Gordon se siente mal. No quiere un premio. Debe estar muy enfermo. No se preocupen, bebés. Yo sé qué hacer. Tenemos que llevar a Gordon al veterinario. Oigan, no hay nada de qué preocuparse. Es un doctor especial para animales. Creo que necesitamos un poco de ayuda. ¿Starbesties? ¿Me escuchan? Necesitamos su apoyo. ¡Mimos lo más rápido posible! ¿Qué pasa, Charlie? ¿Los bebés volvieron a comer nuestras galletas espaciales? No. Es Gordon. Está enfermo. Tengo que llevarlo al veterinario. Pero a los bebés les da mucho miedo. ¡Ay! ¡Bebés! ¡No deben preocuparse! Los veterinarios ayudan a los animales. Hmm. ¿Qué podemos hacer para que lo entiendan? Ya sé. Vamos a estar besties. Traigamos al veterinario para que revise a Gordon. ¡Tarán! ¡Bienvenidos al veterinario! ¡Veamos! ¿Quién es el primer paciente? ¡Ah, sí! Mmm. Parece que Eddie se lastimó un pie. Mi asistente Bella le pondrá una venda. ¡Listo! Pronto estarás mejor. ¡El siguiente! ¡Pobrecita! ¡Se lastimó la cabeza! Tenemos una pomada especial para ella. ¡Siguiente! ¡Oh, sí! ¡Ya lo había visto antes! ¡Una aleta torcida! Dale este medicamento tres veces al día. ¡Es el turno de Gordon! ¡Creo que usaremos la máquina de rayos X! Los rayos X capturan una imagen del interior de Gordon. Así sabremos por qué está enfermo. Bueno, sus huesos se ven fuertes y sanos. Veamos su barriguita. ¡Ajá! Aquí está el problema. ¡Gordon se comió un calcetín! ¡Con razón se siente tan mal! ¡Gordon solo necesita un medicamento especial para expulsar el calcetín! ¿Y cómo va a salir? ¡Con su papá! ¡Cielos! ¡Ya salió el calcetín! ¡Oh! ¡Gordon ya se siente bien! Creo que ya puedo tirar el calcetín Gracias por ayudarnos a cuidar a nuestros animalitos, Star Besties Los veterinarios son los mejores Fue un placer, Charlie ¡Gordon, no!